Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con Grupo Volkswagen, porque como sabemos el Grupo Volkswagen perfila su entrada a la Fórmula 1 porque como sabemos, sumar sus dos marcas premium, Audi y Porsche, podrían comprar McLaren y unirse a Red Bull Racing respectivamente y bueno, como sabemos el plan del Grupo Automotriz Alemán es más ambicioso de lo que revelaron en las primeras filtraciones y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 se encuentra inmersa en un proceso de cambio que puede significar mucho de cara a su más próximo futuro la normativa de las unidades de potencia es un tema de importancia capital entre los bastidores de la máxima categoría y bueno, y las distintas marcas automotrices siguen negociando para ponerse de acuerdo en cuanto a cómo abordarla bueno, sin ir más lejos, cabe recordar que este reglamento estaba previsto para la temporada 2025 pero recientemente las fábricas acordaron un aplazamiento de un año mientras negocian en estas semanas los distintos aspectos de la nueva reglamentación bueno, de acuerdo con las filtraciones que fueron sucediendo al respecto la gran novedad en cuanto a nombres que verá esta normativa será la entrada del Grupo Volkswagen que parece haberse decidido firme en dar el paso de la Fórmula 1 luego de muchos años de indecisiones y bueno, intentos de concesiones y juegos al poder bueno, de hecho el convencimiento de la gran compañía automotriz alemana viene luego de haber conseguido que los motoristas que se mantengan en el campeonato o sea, Mercedes, Ferrari, Renault aunque se confirmó que Honda también formó parte de las negociaciones accedieran a simplificar las unidades de potencia a partir de la temporada 2026 gracias a la supresión del MGUH elemento del motor que trajo polémica desde que fuera agregado y bueno, luego de haber superado esta barrera la idea de la compañía domiciliada en Wolfsburg era la de entrar en el campeonato mundial pero únicamente como motoristas asociados a equipos ya dentro de la parrilla sin embargo, ahora la situación cambió y Volkswagen es mucho más ambiciosa mediante dos de sus marcas principales o sea, sus filiales principales son Audi y Porsche de acuerdo con la información publicada por el medio Automotor on Sport bueno, como sabemos, este medio de comunicación alemán confirmó que por una parte la idea que ronda las cabezas pensantes de Audi es la de comprar un equipo y más concretamente McLaren aunque la respuesta de parte de Zac Brown había sido negativa el empresario norteamericano se niega a deshacerse del proyecto Fórmula 1 por la historia que supone y por la rentabilidad que todavía ofrece el campeonato como consecuencia el gran número de patrocinadores que quiere invertir en el equipo de walking y también por el límite presupuestario que se va a aplicar a partir de la temporada 1022 que va a multiplicar mucho más sus cifras así, no se descartan dos escenarios que Audi podría sustituir a Mercedes como proveedor de motores de McLaren en el futuro y también que la fábrica alemana quiera aún comprar otro equipo para lo cual tendrían que tantear en las puertas como la del suizo Sauber que recientemente estuvo a punto de ser vendida a Michael Andretti en un 80% aunque las negociaciones se torcieron en el último instante por desacuerdos en la forma de control de este equipo por otro lado por otro lado está Porsche el plan de la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart no incluiría en principio comprar un equipo sino asociarse directamente con uno para ser su motorista el elegido sería Red Bull Racing que a partir del año siguiente contará con instalaciones propias en Milton Keynes y una nueva filial llamada Red Bull Power Chains para gestionar independientemente sus actuales unidades de potencia Honda aunque al menos por un año seguirán contando con la ayuda de la automotriz japonesa queda claro por tanto que el plan de Volkswagen parece ir bastante en serio más que nunca las próximas semanas seguirán siendo cruciales para determinar la Fórmula 1 que se encontrará a partir de la temporada 1026 y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao